Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Roberto Luna, soy tu profesor de inmersión deportiva en la materia de voleibol. Y pues bueno, te vamos a dar hoy los ejercicios que vas a hacer la siguiente semana, ¿sí? para que estés en casa. Y la misión de este ejercicio es la coordinación ocular manual. ¿Qué es la coordinación ocular manual? Que siempre estás viendo cuando la pelota llega a tus manos. En esta ocasión vamos a utilizar dos pelotas o dos balones de voleibol. Si no los tienes, no te preocupes, puedes utilizar pequeñas pelotitas de esponja, de plástico. Incluso, si no tuvieras, puedes hacer una pelota, ¿sí? con papel periódico para que puedas trabajar. Nosotros vamos a hacer tres ejercicios en esta ocasión, ¿sí? Los tres ejercicios van a ser en la posición fundamental de voleibol, que te recuerdo cómo es. Tus hombros tienen que estar a la misma altura que tus pies, ¿sí? en posición flexionado, en esta parte. Así como lo ves, los brazos estirados con las palmas hacia arriba. Para nuestro primer ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer tres series de 50 repeticiones. 25 con cada mano. Te explico rápidamente qué es lo que voy a hacer. Vas a tomar tu balón, tu pelota, lo que tengas. Vas a estirar el brazo y lo vas a poner encima de tu palma, con la palma hacia arriba, ¿sí? Te vas a inclinar y vas a poner la otra mano en la parte de atrás en la espalda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo que hacer es 25 repeticiones, ¿sí? Lanzando y atrapando el balón. Sí, lo lanzas, lo atrapas, lo lanzas, lo atrapas. Si le quieres dar otro nivel, lo puedes hacer más rápido. Lo que necesitas es que tu brazo siempre esté estirado y tu mano hacia arriba. Termino mis 25 repeticiones, me volteo, vuelvo a estirar y empiezo. Una vez lento, ¿sí? Para la segunda serie lo vas a hacer un poco más rápido. Le damos un poquito más de dificultad. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. 25 repeticiones. Y posteriormente con la otra mano. ¿Sí? Ahora ya es más rápido. Y cada vez más alto y más rápido. Más alto y más rápido. ¿Sí? Eso es para nuestro primer ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio vamos a utilizar las dos manos y el mismo balón. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer tres series de 50 repeticiones. Si se me cae el balón, tengo que volver otra vez a empezar. ¿Qué es lo que voy a hacer? De una mano hacia otra. En la primera serie lo podemos hacer tranquilo. ¿Sí? Abierto el balón. No olvides que siempre tiene que estar tu vista con el balón. Lanzas, atrapas, lanzas con la izquierda, atrapas con la derecha y viceversa. ¿Sí? Terminas tus 50 repeticiones, descansas un minuto y volvemos a iniciar. Nada más que ahora más rápido. ¿Sí? Tienes que hacerlo mucho más rápido. ¿Sí? Terminas tus repeticiones, descansas un minuto y nos vamos por la tercera serie donde tiene que ser cada vez más rápido. ¿Sí? Te recuerdo que si el balón se te cae o se te va de las manos, tenemos que volver a empezar. Para nuestro tercer y último ejercicio, ¿sí? Vamos a utilizar ahora dos balones. Dos pelotas o lo que tengas en casa. Vamos a tomar una pelota en cada mano. Vamos a poner nuestra posición fundamental de voleibol y avientas un balón. Te recuerdo que siempre tienes que estar con la vista en el balón. Avientas el balón y lo cachas. En el momento en que cachas el balón. Y lo bajas, en ese momento estás aventando el balón. ¿Sí? Avientas uno, cachas, bajas. Avientas uno, cachas y bajas. ¿Sí? Este es el ejercicio que tenemos que hacer. No olvides no quitar la vista de los balones del que avientas. ¿Sí? Lo vas a hacer 40 veces. La primera serie te recuerdo que tenemos que hacer tercero. En la siguiente vas a meter un poquito más de velocidad. ¿Sí? No olvides siempre estar viendo los balones. Si quieres ponerle más dificultad, cada vez lo tienes que hacer más rápido. ¿Sí? Y tienes que estar coordinando el estar volteando para ver los balones. Estos son los ejercicios que vas a hacer esta semana. Te recuerdo, no salgas de casa. Trabaja. Hazlo bien. Y nos vemos la siguiente. ¡Gracias!